Feliz cumpleaños a la bebecita y de cumpleaños le obsequié un pequeño viajecito. Paseo cumpleañero. Música Música Tepoztlán es un pueblo mágico del estado de Morelos en el centro sur de México. El pueblo es un destino turístico popular debido a su cercanía con la ciudad de México y su muy agradable clima. Es famoso por los restos de la pirámide construida en la cima de la montaña El Tepo Osteco y también por los exóticos helados preparados por la gente del pueblo, las famosas Tepos Nieves, así como las artesanías. También por sus comidas típicas que son el pozole, los itacates, los lacoyos, el mole rojo de guajolote y los tacos acorazados. Tepoztlán es considerado como un lugar místico por sus leyendas y sus tradiciones que aún se respetan por los mismos habitantes. Una de las festividades más esperadas es el Día de Muertos, en que la gente sale con sus hijos a pedir calaverita, llevando un tradicional chilacayota en forma de calavera. Tepoztlán, Morelos, celebra muchas festividades, incluidas carnavales, fiestas religiosas y otras festividades, por mencionar algunas. Carnaval de Tepoztlán, uno de los carnavales más famosos de Morelos que se celebra cada año cuatro días antes del Miércoles de Ceniza. El reto al Tepoztlán es una representación teatral que se lleva a cabo el 8 de septiembre en la zona arqueológica. La danza de los chinelos, una festividad que se lleva a cabo en febrero como una forma de recordar a un grupo de jóvenes que se disfrazaron y bailaron como una protesta contra los españoles por no poder participar en el carnaval. Esta leyenda nos cuenta que una princesa que vive en la comunidad de Xochimilca es tan preciosa que un guardián estaba destinado a protegerla de las miradas indiscretas. Un día, cuando la niña se estaba bañando en el río Tongo, un pájaro rojo siempre volaba en el aire. Ella comenzó a cantar mientras se lavaba las manos. El pajarito se divirtió tanto con su silbido, pero un día, cuando consideró el rostro reflejado en el agua, El pajarito soltó unas plumas rojas. La niña recogió la pluma y la utilizó como adorno en su cabello. Al día siguiente, el pájaro nunca volvió. Tres meses después, estaba llena de tristeza terrible y la depresión era tan severa que su rostro cambió. Sus padres estaban preocupados, por lo que decidieron llamar al terapeuta. La niña estaba embarazada. La madre de la niña se desmayó después de escuchar la noticia y el padre enojado no lo podía creer. Estaba tan enojado y decidió matar al guardián porque él era el responsable de mantener pura a la joven. Poco después de que naciera el bebé, para evitar el escándalo, el padre de la princesa decidió acabar con la vida del bebé de distintas maneras sin poder lograrlo. Con el tiempo se dieron cuenta de que este chico que gradualmente se transformó en un joven muy fuerte tenía poderes mágicos porque era el hijo del viento. En ese momento volvieron las malas noticias. Un terrible monstruo vivía en el pueblo. Para calmarlos, los aldeanos enviaban a una persona a pelear con él cada semana. Lamentablemente, le tocó el turno al joven, que cuando llegó al lugar del monstruo decidió recoger los fragmentos de obsidiana y ponerlos entre su ropa. La bestia lo devoró inmediatamente. El joven sacó la obsidiana y asesinó a la criatura, abriéndose paso desde su interior. Cuando fue liberado, el joven se convirtió en una corriente de aire mágico. Se había convertido en un héroe. Voló hasta el cerro y encendió una fogata de humo blanco. Los pobladores se dieron cuenta de que el monstruo estaba muerto y nombraron al cerro del Tepozteco en honor a aquel joven guerrero que los salvó de la bestia. Desde entonces se llama así a este cerro, donde aún sopla el viento del divino hijo de la princesa y del dios pájaro del viento. Es una tortita de mañana de arándanos. Así es un taco acorazado cumpleañero. No me acuerdo de qué. Brutal. Salsita de fresa y de jamaica ultra picosa. Esta mexicana. Esta amarilla. Es como de maracuyá con habanero, yo creo. Es de maracuyá, esta amarillita. ¿Qué fue? La salsa. La salsa. Ah, la salsa. La amarilla. Ayuda de silla, ayuda de mango llena de durazo. Riquísimas. Tortitas prehispánicas. Deliciosas. Brutalus. ¿Se logró esta misión? De comer salsas y tráficos. Sí. ¿De verdad? Sí. Sí, de nada. ¿Qué, señora? ¿Cómo se llama? Lucía. Siempre estoy aquí. Ok. Aquí soy la primera de allá. De allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mojitos. Para despejar la cabeza, una buena cerveza. A falta de amor, pues un clérigo. Si debes para olvidar, un cantarito hay que tomar. Ah, verse sin esfuerzo. ¿Y cómo se mata el gusano? Así, así, así. A tragotes. ¿Qué te hagas para acá, Tantito? ¿Qué te hagas para acá, Tantito? Mi chica cumpleañera. Feliz cumpleaños de la bebecita. Ya cruzado. ¿Como perros? ¿Qué te hagas para acá, Tantito? 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 Esto es agua, ¿eh, culeros? Yo voy a la cumpleañera. Mira, 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 acá. Ya un minuto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí no se pueden estacionar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!